Con 52 minutos, la hermosa ciudad de Arequipa está de fiesta y lo celebra exhibiendo al mundo su valiosa y variada cultura, pero particularmente su maravillosa gastronomía. ¿Cuáles son los platillos más atractivos de la gastronomía arequipeña que la gente podrá disfrutar durante la celebración de su 484 aniversario de fundación? Imagínense ustedes, vamos a conversar sobre este tema con Erlinda Prado Prado, jefa de cocina de la picantería arequipeña La Estrellita del Sur. Erlinda, muy buenos días, bienvenida a RPP. Buenos días, muy agradecida por la invitación. Acá tenemos el adobo arequipeño con su pan de tres puntas, anís nájar, su té piteado, que todos los domingos, bueno todos los días, tenemos el adobo arequipeño. A ver, cuéntenos por favor un poco de detalles para quienes por ejemplo viven en otras regiones del país y que nos están observando y están observando RPP, ahí precisamente podemos ver los platos que nos ha traído Erlinda. Cuéntenos en qué consiste un adobo arequipeño, Erlinda. El adobo se prepara con pierna de chancho, lo amaceramos con ajo, comino, ají colorado, orégano, con su concho de chicha que le llamamos en Arequipa, concho de chicha, cebolla y su rocoto zancochado. Y acompañado de sus dos pancitos también, su pan de tres puntas, su pan de tres puntas, ¿no? Sí, el pan de tres puntas y su anís nájar. Y su anís nájar, cuéntenos por favor, ¿en qué consiste el anís nájar? El anís nájar es un aperitivo para bajar la grasa. Ah, muy bien, ¿no? O sea, después de comer su adobo, su aperitivo anís nájar, para bajar la grasa. Para bajar la grasa, muy bien. ¿Qué otros platos son tradicionales en la gastronomía arequipeña Erlinda y que son saboreados y disfrutados por, no solamente por los arequipeños, sino por la gente que visita esta región o tiene familiares o está en otras partes del país, pero también en restaurantes que son arequipeños, pueden disfrutar esta comida. Este tenemos el chupe de camarones, todo lo que es camarones, picante de camarones. Tenemos la sopa chaque, la salsa de patitas, el costillar, el cuchatado, la malaya, chicharrón de chancho. Tenemos la salsa de criadías, salsa de tolinas, la salsa de machas, la salsa de lapas. Tenemos, también tenemos solterito de queso. Rocoto relleno, rocoto relleno con su pastel de papa. Rocoto relleno es también, el rocoto relleno también es un plato muy tradicional de Arequipa. Cuando nosotros hablamos Arequipa, tenemos que ir a comer rocoto relleno. Cuéntenos, por favor, ¿cómo se prepara el rocoto relleno? El rocoto relleno es carne de res, cebolla picada, también lo sazonamos la carne con comino, sal, ají especial, su cebolla, su huevo, su aceituna, sus pasas. Ahora, la cocina arequipeña, tal como la ha descrito usted, Erlinda, es famosa por su diversidad, por su riqueza de sabores. ¿Cómo se seleccionan los ingredientes para asegurarnos de que los platillos puedan mantener su autenticidad? ¿Cómo se herida? ¿Cuáles son los ingredientes que se usan normalmente en la preparación de la comida arequipeña? La comida arequipeña es a base de ají especial, ají colorado, sal, comino, ajos, ajos. Ahora, Erlinda, como sucede en el país con toda la comida, siempre hay que adaptarse a algunas tendencias, eso sin perder lo tradicional, ¿no? De lo que es una picantería. ¿Han incorporado ustedes, por ejemplo, en los platos algunos elementos novedosos, nuevos, para darle un tipo de sabor que sea atractivo también para sus clientes? Seguimos con los mismos ingredientes, la misma tradición. Hace 50 años atrás seguimos con la misma tradición de la Estrellita del Sur, con los mismos ingredientes. Y en esta época que se celebra el aniversario, imaginamos que la comunidad arequipeña en Lima llega a pedir los ricos platos de la gastronomía arequipeña. ¿Cuáles son los platos más solicitados? Tenemos las arcepatitas, el costillar, chupe de camarones, soltero, arcepatitas, arcecriadillas, el costillar, la malaya, el cuichatado. Ese cuicito chactado, por favor, cuéntenos, ¿cómo se prepara y qué ingredientes tiene Erlinda? Bueno, el cuichatado lo preparamos con sal y ajos. Sal y ajos nada más. ¿Sal y ajos solamente? Sí, sal y ajos. Seguimos la misma tradición. La misma tradición, ¿no? ¿Y con qué bebida se puede acompañar? Al cuichatado tenemos la gaseosa, la escocesa, la endergina, las gaseosas arequipeñas. Y me quedaba una duda, rapidito, por favor, Erlinda. La salsa de patita, ¿en qué consiste? En patitas de cerdo. ¿Ya? Le hacemos una ensalada con cebolla, tomate, rocoto, perejil. Sus ingredientes, vinagre, aceite, sal y pimienta. Uy, qué rico. Imaginamos, pues, el deleite, ¿no? De quienes van a visitar la estrellita del sur para comer la comida arequipeña. Erlinda, muchísimas gracias. Gracias por despertarnos también el apetito de acá. Cerramos y nos vamos a buscar comida arequipeña. Muchísimas gracias, Erlinda. Igualmente. Un fuerte abrazo. Muy agradecido por la invitación. Gracias. Un fuerte abrazo para usted, Erlinda Prado Prado, jefa de cocina de la Picantería Arequipeña, la estrellita del sur. Muy bien, amigos, hemos llegado a la parte final, disfrutando y conociendo un poco más de la gastronomía arequipeña.